La Selección Tuluá de Fútbol Sala se encuentra disputando un torneo donde esperan conseguir los resultados propuestos. Aquí tenemos los detalles. El seleccionado tulueño lleva varios años de proceso formativo, donde se han enfrentado a diferentes equipos para medir su nivel físico y técnico. Nosotros hemos venido con un proceso desde hace tres años, siempre observando deportistas, no solamente en la categoría esta que es 2004-2005, sino también en la 2006-2007. Los tulueños entrenan diariamente con el fiel objetivo de coronarse campeones del torneo en Alameda. Incluye a la Selección Tuluá, lógicamente por debajo de la edad que representa el torneo. Lo importante es que el grupo vaya cogiendo más experiencia, fuera de eso el grupo esté realizando cada fin de semana partidos amistosos. Y ahí vamos observando a los deportistas que nos puede dar un rendimiento óptimo para poder enfrentarle, como te digo, a esta competencia que ya casi se avecina. Esta competencia se convierte en una oportunidad para que el seleccionado mida su nivel deportivo. Adquirir más experiencia, que el equipo se afiance más, que el equipo tenga una idea táctica definida y que nos va a dar un realce de lo que nosotros queremos para la competencia que viene. Los deportistas cada día dan lo mejor de sí para poder representar al municipio en competencias departamentales. Lo que me motiva a esto es jugar a lo que me gusta, al fútbol. Y qué más, físico, me gusta mucho, esto lo entretiene a uno mucho, uno se libera, se siente libre. La mejor opción para que los jóvenes aprovechen su tiempo libre es practicar deporte. Pues más que todo muchos jóvenes ahora más que todo están metidos sobre las drogas, otros que no les gusta más que todo el deporte. Más que todo yo los invito para que se diviertan, que para mí el deporte no es lo mejor que puede haber en el mundo y pues uno se distrae mucho. Su próximo objetivo es avanzar en los clasificatorios de los juegos departamentales que se desarrollarán a mitad de año. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.